Poco a poco en la ciudad se ha visto cómo han sido instalados puntos de atención en comida y agua para gatos y perros de la calle. Y son precisamente héroes urbanos los que deben ser reconocidos hoy por esta labor, que no es otra cosa más sino un gesto de bondad con estos animales abandonados en su mayoría. La idea surgió de ver tantos animalitos en la calle. Prácticamente hice un sistema, un botellón de cinco galones de agua, que tiene un sistema que automáticamente llena, rebastece, a medida que toman va bajando el nivel y tiene un nivel establecido del agua. Convertió en comederos también por ver la cantidad de animales que están abandonados. Bueno, hay personas que le echan de comida y quisimos hacer esto comederos y bebideros al mismo tiempo. Y pues surgió la idea, vi una fotito similar a esta pero la rediseñé y quedó un poquito mejor. Ella es veterinaria, él es maestro en construcción de profesión, pero por la falta de empleo actualmente recurre a ser mototaxista para sobrevivir. El amor los une no solo en su vida cotidiana sino también en el interés de atender a los animales. Mientras él se ingenia los puntos de comer, ella esteriliza gatas para evitar su propagación en las calles. Nosotros con los animales de la calle llevamos ya tiempo esterilizándolas, muchas hembras ya las hemos esterilizadas, igual que machos, algunos se han dado en adopción, otros nos ha tocado volverlos a soltar a la calle. Pero en sí alimentación como tal no lo hacíamos, lo que hacíamos era llevar concentrado y se les dejaba en el suelo, ese concentrado prácticamente se perdía, entonces ya con la idea de los comederos y los bebederos ellos ya tienen comida permanente. Por las noches recorrer la ciudad y llevarles de comer y prácticamente revisar que tengan agüitas para estarle prácticamente cambiando el agua. Ya son seis los comederos que han sido instalados en la ciudad y cada noche recorren los puntos para llenar de comida las despensas y como si fuera una cita imperdible, poco a poco van llegando al lugar los consentidos comensales. Pero para poder continuar con esta labor, estos héroes ciudadanos requieren de ayudas para elaborar más de estos puntos, además de otras donaciones. Hay muchas buenas personas que nos colaboran, hay personas que nos han dado donación en dinero y con él compramos materiales para poderlas esterilizar. Hay otras personas que nos colaboran con los materiales, ya que los bebederos y los comederos la mayoría son con material reciclado, son botellones de agua, baldes de pintura, tubos de PVC. Muchas veces hay personas que hacen remodelación en la casa y le quedan pedazos de tubos, esos tubos nos sirven a nosotros. Llevamos más o menos como unas 250 gatas esterilizadas en lo que hemos contado del año. Ciro y Rosalba continuarán con su loable labor en protección y beneficio de animalitos de la calle.